Y hablando de contratos grandes, ¿cómo llegan Sony, Rimas y Warner Brothers al entorno de futuro? ¿Cómo logró captar el futuro la atención de esa compañía? Saben que hay muchas diqueras que andan buscando nuevos talentos, ¿me entiendes? Ellos ven, todo el mundo está claro de qué es lo que se está moviendo. Tú el que está rompiéndote, todo el mundo sabe, ¿me entiendes? Y no por yo filmar con Sony y ya dije, wow, futuro filmo con Sony, eh. No, 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 no. Hay mucha gente que han filmado y se han pagado. Hay mucha gente que van bien sin filmar y cuando filman, se joden. Entonces, hay que saber cómo filmar, hay que saber cuál es el trato y cuál es la vuelta para tú no caerte. Claro. Porque si no, quédate independiente, que tú estás mejor, ¿me entiendes? So, estoy esperando un par de propuestas que me están haciendo y estamos ahí en la mesa. Y, ¿quién de las tres compañías que tú mencionaste, quién tiene la mayor posibilidad de...? Sony. Sony. Sony, ajá. Sony fue la propuesta que más me ha gustado ahora. Estoy esperando una de Warner todavía, pero Sony... Pero Warner te ha solicitado anteriormente. Sí, yo fui a Miami, tuve reunión con ellos personal, me invitan al estudio, toda la vaina, ¿me entiendes? Y me gustó la vibra, las personas ahí son bacanísimas, son, tú sabes. Y vamos a ver qué es lo que... Pero la vaina va bien, ¿no? Tengo un featuring también. ¿Con quién? Yo me metí a un par de bodys. ¿O sí? ¿Quiénes son los bodys que te han tirado a ti? Oh, yo he hablado con Nio, he hablado con Homie de Oro. ¿Con quién más? Dio, sí. Hablo, tengo una relación con él. Qué bueno. ¿Con quién más yo he hablado? Yo he hablado con un par de gente. Un par de gente, yo he hablado con un par de gente, pero los featuring vienen ahora duros, picantes. Ay, qué bueno. Tú tienes relación con... O sea, tú conoces a muchísimos exponentes dominicanos en Nueva York. Y ellos te conocen a ti, ¿verdad? Sí. ¿Por qué tú no has grabado con ellos casi, últimamente? Luego, es que aquí, Manín, siempre faltan de respeto. No me la dan, ahora me la dan. ¿Me entiendes? A veces es mejor no esperar que te la den y seguir trabajando. No, pero eso mismo, pero que ya ahora me la dan. Ok. ¿Por qué dime tú? Entonces, listo, listo es mío. Es más, ¿tú sabes qué yo voy a hacer? Yo voy a agarrar, para que llene la boca a un par de pígales, yo voy a agarrar y voy a coger tres altitas o cuatro altitas y voy a hacer un desbob con ellos y yo te lo aseguro que lo pongo a hacer gira. Ya hay nombres. Pongo a buscarse. ¿Hay nombres de esos tres artistas que quieren meter? Tengo que chequear quiénes son. Tengo uno en la mente que voy a ayudar a Baby Em, obvio. Sí, Baby Em. Que es el mío, que es la artista mío. Quiero ayudar a este tigre, loco, que el chamaquito, el tató. No sé si tú lo conoces. X, coño. X, ¿cómo es? X. X. Ya, güey. Espérate, que el nombre es de ellos. Yo le dije, loco, tú tienes que cambiarte ese nombre, hermanito. X. Ese nombre del diablo. Exclusive. Exclusive. Tienes que cambiarse ese nombre. Exclusive. Exclusive, cámbiate ese nombre. Tienes que ese nombre es exclusivo. Dicho sea de paso. Mueve ese día ahí con ese nombre. Oye, dicho sea de paso, Exclusive, fue gracias a ti. Fue gracias a Exclusive que conseguí la primera entrevista contigo. ¿Oh, sí? Claro, manín. Nosotros entrevistamos a Exclusive, fue. Oye, lo voy a ayudar a él, tú vas a bellarte de mí. Cuando yo te estoy hablando, Alex, que yo puedo agarrar tres altitas, pegalo, y que ellos hagan gira, y que vayan a hacer show y de todo, yo lo puedo hacer. Ya yo lo he hecho, ya. Hice un tema con un nuevo talento, que se llama El que no se te pago. Hice un tema con un chamaquito que no lo conoce nadie. ¿Cómo se llama él? Se llama... Espérate el nombre, se me olvidó. Para que esté claro que no lo conoce nadie. Espérate, te lo voy a buscar ahora. Espérate, espérate. ¡Arden, Dios! Espérate, mena, lo tengo aquí. Grab, MC Grady. McGrady, McGrady, Tracy, Tracy McGrady. Tracy McGrady, ok. Ahora, ¿cómo surge ese tema? El que no es el de Paco, pero chequea. Hice ese tema con él. Busqué la idea, toda la vaina, nueve millones. ¿Pero cómo se da ese título? Hice el tema con J. Brown. Voy a ver el índrome de J. Brown, haciendo show conmigo para allá. Pegado, feo. Con la kikada también. ¿Me entiendes? ¿Y cómo llega la kikada al entorno tuyo? Eso fue por la amistad, ya en el revés. Lo conocí allá y me cayó heavy. Estaba en el estudio y lo metí en ese césito. Porque Ceci ya era... Ceci fue una frase que ya en Chile se conocía por vía mía. Porque yo... ¿Tú sabes qué le llamas Ceci? No. Como de Ceci, ¿eh? No. Ceci es donde se va a singar. Vamos para el Ceci. ¿Quién es Ceci? Donde se singa. Oh, yeah. ¿Me entiendes? Eso es una cotorra dominicana que se le inventó mi hermanito Neno, que es mi barbero allá en República Dominicana. Ceci. Y cada vez que él venía... Yo iba a la barbería loco, él nunca estaba. Es de ti que él está loco. Él nunca estaba en la barbería y él venía. Y yo le decía, ¿a lo que tú estabas? Yo tengo media hora esperándote. Y me decía, ¿dónde es Ceci? ¿Quién diablo es Ceci? Y ahí fue que él vio donde se singa. Y yo fui cogiendo esa frase, la decía mucho en Chile. Y nada, para que sigo el tema, el tema es un éxito. Metí a Jay Brown y a Baina, ¿me entiendes? A la quicada ahí. A la quicada. Entonces yo sé que yo puedo hacer eso. Y yo lo puedo hacer yo a todo el mismo. Todo a su tiempo. Ya. Pero volviendo al tema de los exponentes neoyorquinos dominicanos. O sea, aparte de Baby M y Exclusive. Pero ¿por qué no grabar con gente que ya se conoce? Porque hay personas que te la han dado. Yo grabé con True Boy. ¿Con True Boy? Claro, porque no hay momento. Saludos con True Boy. Pero con Mesías tú llegaste a conocerlo y no he grabado con él. Sí, yo grabé con Mesías, no, no. A grabar con Lito. Lo tengo en Boasi y de todo. Hablamos cada rato. Yo estaba en Orlando y hablé con él. También vi en una vaina con él, pero todo a su tiempo. Yo sé cuándo. Ya. Créeme que lo voy a pegar feo, feo. Porque es que yo tengo esa habilidad ya. Yo tengo una plaza, manito, que no la tiene nadie. Yo tengo esta vez aquí en Básela. Claro. Ahora, yo te pego. Tú tienes que saber qué hacer después de día. Claro. Obviamente. ¿Me entiendes? A Jay Brown le dije, Jay Brown, el tema está pegado. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes que moverte. Mira lo que pasó con Rochi y Kiko. El tema se pegó. ¿Para qué Kiko hizo? Empezó a pegar. Empezó a buscar su... Hizo su diligencia y se pegó fuego. Entonces, yo voy a hacer eso, ¿me entiendes? Yo grabé con True Boy y el tema no ha salido porque que si sale, yo sé que no se va a pegar. Porque es un trap o un dembow realmente. Es un trap. Pues se puede pegar. Se puede pegar, pero que yo sé que no es algo que yo le diga a él. Yo quiero que cuando tú grabes conmigo, tú veas el progreso tuyo. Que tú digas, loco, vale la pena grabar con futuro. Es que el chamaquito no va a pegar el chamaquito. Yo quiero que ellos se sientan así conmigo. Habrá video con True Boy, con ese tema. Claro. Ese tema yo lo voy a dejar en el bolsillo. Yo voy a hacer otro nuevo con él. Ya, pero ¿por qué menospreciar el trap, hermano? Porque el trap es heavy. Pero escúchame, tú tienes que entender lo que tú estoy diciendo. Yo no estoy menospreciando el trap. Pero no hay algo que yo te garantizo a ti que tú te vayas a pegar conmigo. Ya. ¿Me entiendes? Bueno, pues tu imagen está ahí. Y tu música está ahí. Claro. Entonces, lo que yo te quiero decir es que cuando yo agarre a True Boy y le diga, muéndate en ese dembow con un éxito. Ajá. Él va a sentir la pampara, ¿me entiendes? Entiendo, entiendo. Cuando agarre este chamaquito, cuando agarre el otro, ellos van a sentir...